En el Día Internacional de la Juventud, la Prefectura de Esmeraldas organizó el segundo recital poético estudiantil para promover la identidad cultural. Participaron 13 jóvenes de distintas unidades educativas. Melanie Cabezas ganó el primer lugar con un poema sobre el Día de la Mujer Rural. Veamos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, celebrado anualmente el 12 de agosto, la Prefectura de Esmeraldas, a través de la Dirección de Acción Social, Inclusión y Participación, llevó a cabo el segundo recital poético estudiantil, un evento que se consolida como una plataforma esencial para la promoción y revaloración de la identidad cultural entre jóvenes. Ya Esmeraldas necesitaba este tipo de eventos porque esto mantiene viva, sobre todo, la fe en la que nosotros los maestros tenemos en los estudiantes. Desafortunadamente los espacios culturales se están perdiendo en Esmeraldas y recuperar esto nos ayuda no solamente a perfeccionarnos como maestros, sino en buscar lo mejor de un estudiante que puede dar mucho más de lo que ellos están convencidos que pueden dar. En esta segunda edición del recital poético, 13 jóvenes de diversas unidades educativas demostraron su talento y compromiso con la cultura, presentando poesías inéditas que reflejaron tanto la innovación como la creatividad de la juventud esmeraldeña. Entre los destacados, Melanie Cabeza, de la Unidad Educativa San Mateo, obtuvo el primer lugar con su poema dedicado al Día de la Mujer Rural. La Mujer Rural se trata de apoyar a todas esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que luchan por siempre salir adelante, poner un empeño en su día a día. Siempre hay veces en que las mujeres muchas veces están solas, entonces a ellas les toca asumir el papel de mamá y papá para sus hijos ayudarlos siempre. Entonces me encantó de verdad recitar este poema porque me encantó hablar mucho sobre la mujer, la mujer representa mucho. Esto de la poesía es algo que me encanta bastante, entonces esta beca la voy a utilizar también para poder seguir con mis estudios porque de verdad que necesito, me sirve bastante. Pues me inspira mucho en lo que vive actualmente la mujer y representando a ellas claramente porque soy mujer y un orgullo de mi unidad educativa y quedar en segundo lugar. La rectora de la Unidad Educativa San Mateo, Leti Saavedra, expresó su satisfacción por la obtención del primer lugar, ya que a través de este evento se ve reflejado el trabajo de los docentes y el desempeño de los estudiantes, por lo que agradeció a la Prefectura de Esmeraldas por promover estos programas entre instituciones educativas. Tengo ante mí una señorita, venida de uno de los recintos que quedan muy lejanos a nuestra parroquia, que nadie quizá lo nombra, pero le digo a su madre que no puede ni poder ser bien. Gracias por haber confiado en esta institución. Vamos para más muchachos, muchas gracias porque felicito muchas veces. El concurso contó con cinco profesionales de la literatura, derechos humanos y ciencias de la educación para calificar a los estudiantes en diferentes parámetros. Girary Tortéis, Telemar.